4 de mayo es la fecha que ha dado el propio Remusich España y Remusich en general en todas sus redes sociales que ha puesto en este caso un post, una imagen que como yo se la ha puesto en todas las imágenes de Remusich aquí ya se ha puesto incluso la foto de perfil y demás en este caso han puesto una fecha, han puesto pues en este caso día 4 de mayo, queda nada para que llegue este día y bueno sinceramente quería hacer este vídeo no por nada sino por anunciar también y por joder realmente que es esto porque yo no tengo ni idea quiero decir yo si tuviese algo de idea y me dejasen decirlo por supuesto la diría pero es que no tengo ahora mismo ni idea de lo que puede llegar a ser esto entonces por eso hago este vídeo sobre todo para informaros de lo que se puede llegar a venir el día 4 de mayo que yo personalmente no lo sé en este caso ponen un pequeño mensaje que recorrimos la tierra buscando la salvación a ver yo básicamente estoy grabando esto como he dicho para anunciar en este caso pero lo que se viene el día 4 de mayo que sea lo que sea puede ser perfectamente una skin o un bundle o una colaboración perfectamente no lo sé pero sea lo que sea lo vais a tener por supuesto en el canal el día 4 de mayo de 2021 queda nada quedan pues yo que sé 4 o 5 días a lo mejor pues como digo lo tendremos ahí en el canal ese día ahí estaremos por supuesto sea lo que sea así que ya sabéis activar la campanita para que os llegue la notificación de ese día de los vídeos que vaya subiendo ese día y bueno si cae algún directo ese día pues mejor todavía no pero básicamente he hecho este vídeo para que también vosotros en los comentarios me digáis ¿qué puede llegar a ser esto? yo como digo no tengo ni idea si supiese lo que es y por supuesto me dejasen decirlo lo diría no tendría problema pero como no sé lo que es no tengo ni idea de lo que pueden llegar a sacar en este caso el día 4 de mayo pues por eso hago este vídeo y sobre todo para anunciar lo que se viene ¿no? porque realmente a ver conociendo a Ubisoft yo voy a dar mi punto de vista como digo esto todo son suposiciones yo no tengo ni idea de esto no sé lo que van a sacar de aquí a una semana pero sí que es cierto que a ver conociendo a Ubisoft este tipo de cosas lo primero que todo no lo suelen hacer ¿vale? no lo suelen hacer es que no lo hacen nunca ¿vale? entonces cuando suelen hacer este tipo de cosas son para cosas gordas son para cosas que como digo vienen al juego o vienen a la saga de Rainbow Six en general pues bueno posiblemente pueda ser así perfectamente podría ser así no lo sé pero perfectamente podría ser en este caso no lo hemos hecho os imagináis que meten ya el Parasite o el Cuarentem como queráis llamar el día 4 de abril el día 4 de mayo me he preparado aquí un material que en su día hice y que en su día se filtró esto se sabe si va a acabar llegando al juego o no pero es lo que os he dicho Ubisoft esto no lo suele hacer nunca ¿vale? el Rainbow Six esto no lo suele hacer nunca y cuando suele hacer esto este aviso ¿vale? de unos días para que la gente se vaya preparando principalmente es algo tocho algo tocho que anteriormente pues han sido por ejemplo en nuevos eventos han sido por ejemplo pues a lo mejor perfectamente podría ser un nuevo Remusich que no lo creo porque 4 de mayo me parece una fecha muy anticipada para lo que es en este caso yo creo que el Parasite pero perfectamente podría ser el nuevo Remusich o perfectamente puede ser un nuevo evento que creo que es lo que es por el tema este y la filtración que tuvimos ya hace unos meses bueno el 10 de abril eh si básicamente ha pasado ya más de un mes o un mes casi y bueno como digo yo sobre todo pienso que en este caso va a ser un nuevo evento por el tema del color ¿no? por el tema de como digo es esta carátula metálica de color verde que también perfectamente joder con el mensaje que nos han dejado la gente UV ¿os imagináis que meten el nuevo juego de R6 literalmente en dos semanas? yo me parto la polla pero perfectamente podría ser ¿no? pero a ver yo para ser realista pienso que en este caso el Remusich 40 por supuesto que no va a ser pero si que es cierto que creo en este caso que va a acabar llegando este evento además va tocando porque estamos en una época de la temporada donde si hace poquito tuvimos el tema este el nuevo evento por sorpresa de Golden Gun ¿vale? si que es cierto que pues a lo mejor ya para acabar esta temporada o lo que sea quieren meter el último evento que a lo mejor es este o no yo en este caso como bien podéis ver aquí el 10 de abril publiqué un vídeo de unas filtraciones de unas imágenes que se habían hecho de un futuro evento posiblemente porque esto eran filtraciones en este caso que se venía a R6 un evento llamado Apocalipsis que era en el mapa de parque de atracciones perdón en el mapa de territorio remoto que básicamente he querido parar en este frame porque como bien estáis viendo aquí este humo verde y este estilo ¿no? de capturar la bandera este estilo de color verde o así me recuerda muchísimo en este caso a este evento cosa que esta carácter también lo tiene entonces es lo que os digo perfectamente podría ser este evento que venga en este caso la semana que viene se acaba siendo el evento finalmente como digo el día 4 de mayo por supuesto que tendréis vídeo y tendréis directo ya os digo estaros atentos porque lo más seguro es que sea un evento muy pero que muy guapo encima con unas skins que flipas también enseñé en su día las skins que en este caso podrían venir en este caso para este evento pero sí que es cierto que como digo puedo asociar bastante bastante fácil que sea este evento por el tema de los colores si os dais cuenta la imagen que he enseñado aquí es como que los colores son muy parecidos a lo que es esta carátula metálica ¿entiendes? entonces es por eso por lo que lo asocio realmente con este nuevo evento apocalipsis que veremos a ver si al final acaba llegando el juego o a lo mejor es otra cosa o a lo mejor es una colaboración o a lo mejor pues es un nuevo juego no sé podrían ser muchísimas cosas que quiero que abajo en los comentarios pues me deis vuestro punto vuestro punto de vista que también me digas Pablo pues mira yo pienso que va a ser esto por supuesto si queréis ver el tema de los vídeos de este evento que en su día se filtró como digo ya casi hace un mes pues por supuesto lo tenéis abajo en la descripción y habrá salido por pantalla ¿vale? pero realmente me ha parecido curioso porque Ubisoft no suele hacer este tipo de cosas y cuando lo ha hecho por así decirlo es para anunciar en este caso ya sea a un nuevo evento o una nueva temporada incluso o a lo mejor o a lo mejor un nuevo juego que quieran meter un poquito de hype que lo vería normal pero quieras o no esto es algo que no han hecho siempre esto es algo que han hecho solamente en ocasiones determinadas en ocasiones específicas y lo han hecho justo cuando en este caso han checado un nuevo evento han checado una nueva temporada han checado una colaboración incluso han checado ya la tuvimos esa pequeña colaboración de Rick and Morty pero si que es cierto que podrían ser muchas cosas yo digo que en este caso pienso que va a ser el nuevo evento Apocalipsis que reaccionamos pues ya hace bastante tiempo la verdad más que nada porque lo asocio con los coloides pero por supuesto puede ser otra cosa totalmente distinta así que como digo ya sabéis que un like con la suscripción se agradece muchísimo Remusie y Ubisoft en general así que pues bueno tocará esperar me alegra ver como en este caso pues meten un poquito de hype para cosas que se vienen en un futuro al juego esto lo deberían de hacer más a menudo con más cosas en concreto para que sobre todo la gente no sepa realmente lo que es porque si que es cierto que lo que comentaba antes siempre hacen esto o una de dos cuando van a anunciar un nuevo juego cuando van a sacar un nuevo evento o cuando van a sacar en este caso una nueva temporada entonces son esas tres cosas que no sabemos de las tres cuáles gente yo me voy a despedir un placer como siempre espero que os haya gustado este vídeo ya sabes que bueno en los comentarios vuestro punto de vista lo estaré leyendo un placer como siempre y nos vemos en el próximo vídeo chao